Esta goza, venga joder ¡Ay! ¡Ay! Un momentito, este año lo vamos a ofrecer por un amigo de la cuadrilla que ha fallecido y del que estrenó sus zapatos Bueno, pues lo primero, como todos los años, a todas estas fiestas que son lo mejor del mundo vamos a gritar ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Ahora a cantar Lo del guti para mí es una cosa súper, súper sensacional porque desde la primera vez que lo hice yo dije, mientras mis piernas aguanten, mi cuerpo aguante lo haré todos los años para mí es un placer lo disfrutamos como pulpo como el pulpo que escogió... ¿Era Osasuna quien ganó? Como iban de rojo, el Popo Paul Fenómeno, para mí el guti genial Esto viene desde hace 26, 28 años estaban cenando y quisieron entrar al Pobre de Mí y estaba así y estaban con los hijos se subió se quitó la alpargata y dirigió estas canciones que todavía las cantamos pero entre los amigos y los hijos como venía la gente del Pobre de Mí se fue juntando y de ahí empezó Para mí es un placer y un orgullo de cantar con ellos porque es muy emocionante Vives la San Fermín y el Pobre de Mí de una forma especial porque te unes con toda la gente y es muy bonito a mí me gusta mucho Son canciones que todo el mundo las conoce no es ningún acto oficial es extraoficial Pero es oficial ya Es oficial ya A brindar Pues a mí cantar aquí es un sitio muy entrañable y muy familiar puesto que ellos son primos míos y bueno pues que llevamos la música dentro del cuerpo y entonces pues cantar todos juntos así como en familia pues me parece una cosa estupenda No se ven muchos violines en San Fermín No se ven, no Pero yo como soy amigo de todos ellos de toda la vida que no se acaba la fiesta oficialmente sino que el pueblo también la puede acabar por sí mismo sin que sea oficial Ya se ha acabado San Fermín pero estamos aquí Espero que no nos multen ahora Sí, pues podía ser porque ya el ayuntamiento podía decir esto está prohibido Dicen que dijo es jugar Fue lo que canta no puede Dicen que dijo es jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!